Bueno, hablamos sobre, nos concentramos en la situación política de mi país, de Puerto Rico, la situación que estamos viviendo actual, que somos una colonia, y el enfoque fue ver de qué manera podíamos ejercer presión para que Puerto Rico se incluya dentro de las actividades latinoamericanas que se llevaban a cabo normalmente en Latinoamérica. Como pasa siempre, pues va el presidente de los Estados Unidos, que es un presidente que quizás representa a una parte grande de los puertorriqueños, pero por ejemplo, a mí no me representa. Es un problema que tiene que ver con la identidad de uno, una situación más que un problema. Y pues le estaba pidiendo, fue como una primera petición de ayuda. Así como yo estoy por toda Latinoamérica y llevo la voz, yo creo que bastantes cosas de la problemática latinoamericana, situaciones latinoamericanas las llevo por Europa y por Estados Unidos, y creo que hago bastante, desde recolesta, hasta ayuda monetaria, hasta llevar una información del pueblo, le estaba pidiendo como una ayuda quizás de vueltas y por Puerto Rico, que si va a mencionar algo relacionado a las Malvinas o a cualquier otro tipo de situación de su país, que se recuerde de Puerto Rico. Necesitamos ayuda y lo más seguro, pues la ayuda tenga que venir de afuera, porque de adentro está difícil. La educación que recibimos fue casi maquiavélicamente pensada para que la gente se mantenga sin luchar allí, entiendes. Las personas que han tenido la oportunidad de viajar se dan cuenta, estudian. Algunos han viajado y no se dan cuenta. Yo tuve la oportunidad, gracias a mis familias, que me educaron con una base de información general puertorriqueña, y pues estoy enterado de lo que puede ser Puerto Rico y de las cosas que perdemos. Ella lo entendió, no hizo un análisis, y más bien un compromiso de hablar sobre Puerto Rico también, así como lo hice con Mujica en Uruguay. Establecer un compromiso y luego yo volveré. Esto lo estoy haciendo en mi tiempo libre. No es que yo estoy ganando, bueno, estoy ganando a nivel del alma y de corazón y de patria, pero no es como que a mí me pagan por hacer esto. Esto lo hago genuinamente, de corazón, porque siento que hace falta ya, y porque lucho por tantas causas fuera de mi país que por lo menos debo luchar por una que considero importante. Ella hizo un compromiso. Gracias.